Estamos algo acabados banda, terminamos el torneo de Call of Duty Warzone Participamos acá con estos dos chavales que están acá, tomando y drogándose como siempre ¿Qué se siente güey? Ya ves güey, la vida de un rockstar Es un estilo de vida güey ¿Ah sí? Sí güey Entonces no tiene nada malo güey No, es un estilo de vida Eso es todo, albergazo güey, chócala güey Chócala güey Esto pendejo Muchas gracias a todas las razas que nos apoyó en el torneo gente Ya saben que todos estamos en vivo Juanito por Twitch Mario por Twitch Estábamos con... Ah no es cierto Ya te quiero correr, ya te quiero correr de Facebook güey Está Mario en Facebook, yo en Facebook También nos acompañó la compita Arbix Y nos la rifamos Creemos que dimos un buen resultado Hasta el día de mañana nos dan los resultados Yo creo que en el vlog de mañana les digo Si es que ganamos algún premio Porque los premios están cabrones eh Primer lugar $7,300 dólares Me acuerdo de los demás premios El segundo lugar $5,130 dólares Y el tercer lugar $2,600 dólares Con que ganemos el tercer lugar Cada uno de nosotros nos llevamos $13,000 pesos Entonces ya para modificaciones para el carro ¿verdad güey? Claro, para los rines, para pintarlos Y para todo Eso es todo No, con $13,000 pesos Ta, ta, ta Que eso es el peor Se nos quedó a meter el mundo en los carros Y nos damos cuenta que es bastante caro eh Pero bueno, para quitarnos el estrés gente De estar jugando prácticamente Fueron 10, no 12, como 15 horas Jugando cut en estos últimos 3 días Pues decidimos hacer una carne asada Primo está preparando por aquí el asador Párenosela como siempre Primo Y de aquí andamos ya Ya está listo para hacer la prueba De eso que estoy viendo ahí Bueno La última vez que salí Buscando Esta Íbamos a pagar el agua ¿verdad? Sí, íbamos a pagar el agua Pero no encontrábamos donde Y encontrábamos donde comprar Pastos de carne Ya saben que nos encanta hacer carne asada Les encanta ver videos de carne asada Y encontramos una boutique Con el boutique Boutique De carnes De carnes En las cuales encontramos Este cubito Esta cajita banda Que como aquí dice Prende fácil Esperemos que prenda fácil ¿verdad? Esperemos que sí Esperemos que prenda fácil Dice que Que no tienes que soplar No tienes que agregarle nada Y que dura más tiempo Encendido Sin químicos Un pinche carbón De oro yo creo ¿Verdad primo? Sí, sí, sí Y aquí están Las instrucciones de uso Así es Dice que nomás tienes que Picarle Encendedor por abajo Y ya Ah no mames La misma caja Sí La caja se quema Para prender el carbón A la verga Entonces ya no tenemos Que usar esto brother Pues estaba un poco carito Para lo que es Y bueno está carísimo ¿no? No me acuerdo cuánto costaba Pero caro Es una caja con carbón Si son 3 kilos de carbón Que en el rancho 3 kilos de carbón Salen como en 30 pesos No, ni eso Ni eso O sea en el rancho gente Compramos costal de carbón Porque tan barato está Que el costal de carbón Vale como 100 pesos Como 100 pesos Un costal así de carbón banda Entonces esto está mil veces Yo creo que esto vale más o menos Vale más que un castol Que un costal de carbón gente Entonces vamos a ver si es cierto La magia Por ahí tiene sus páginas Pero pues no nos patrocinamos Si nos quieren patrocinar cajitas Contactenme en mi correo contacto ¿Verdad? Sí No sabemos que son Mira no que no tiene hambre Wey Joder su puta madre Es que Mario no le voy a comer A mi Hanzo wey No es que ese wey Siempre está cachando moscas Jaja Ahí va Ahí va Cáchale moscas wey Está gustando Dame un bris Joder Hanzo Hanzo Supongo que los hoyitos Es como una Respiración Respiración ¿Verdad? Salida de aire Tiene uno arriba ¿Se los dejo ahí o se los tengo que quitar? Ahí dice que se los quites Dice desprender Se prende por acá abajo Falta el de abajo también Pues su chingama Que si salió Carboncito Así que digas No te ensucies Pues no Es con cuidadito Y aquí está la mecha Ahí está la mecha ¿Viste? Ah Sí ¿A poco tan mágico este pedo? Mira, mira Grabla, primo Grabla Chinguas A su madre No necesito Diles a los fumadores Que si te prestan A prestan los fumadores Gracias Ah, sí No, pues estos güeyes Tienen pura Puro mechero de calidad Ay, caray No va a prender como palomita Y no va a explotar tampoco Así Ay, ya me quemé Dos horas después Pues yo creo que aprendí, primo ¿Qué opinas? Hay que poner la parada La caray ¿Qué pasó? La caja está acostada A ver, pues, a ver el quemador Ya no Ya se ve que está ahí como, mira Como que enciende A lo mejor sí Hay que ponerla allá como va A ver si A ver si enciende Hay que ponerla allá, ¿no? Sí, yo lo veo bien prendido Vemos que está saliendo un poquito de humito por aquí Vamos a dejar la cámara aquí Vamos a hacer un Un timelapse Para ver si es que sí funciona esta Caja mágica Faltó el desprende ¿Sabes qué nos faltó? ¿Qué? Tómame la foto De la mini Porque si no Bueno, aquí dejamos la cámara, banda Y empieza el speed Unas cuantas complicaciones nos salieron Primero la cámara se nos está ahumando Y no tanto la cámara, sino El micro ya huele un poquito Pues al carbón, al humo, vaya Había un chingo de viento Y queremos pensar que eso le puede reducir Pues la forma de quemado, ¿no? Acabo de abrir ahorita Porque la habíamos tapado Como vieron en el timelapse Y el carbón, hombre Está que arde como su chingada madre No quedó en los 15 primeros minutos Como dice la cajita Pero puede ser que haya sido por el aire Pero puede ser que haya sido por el aire Pero igual sí Está muy fácil de prender No tienes que usar nada En la pura cajita La pones y se quema No me late Como para uso aquí en la casa No ¿Verdad que no? No, para el uso en la casa no Y es caro Pero para una salidita Es bien práctico Sí, gente Si van a ir a algún balneario Que tengan asador O algún lugar Que haya un asador por ahí O que se llevan su asador Un lugar fuera Está muy, muy práctico Si están fuera de casa Llevan una cajita No se les ensucia nada Va allí el carboncito bien perro Y pues Se prende allí desde mismo Con la caja, banda Perfecto para este carbón Pero si tú estás en tu casa Y tú ya tienes tu armado Como nosotros Que tenemos nuestro asador Esta cosa para prender el carbón Pues ya Es más Preferimos hacerlo A nuestra manera Pero para una salida Creo que sí vale la pena Y de que queda bien prendido Y de que queda bien prendido Era No, hombre No, hombre Está ardiendo, carnal No se alcanza a ver aquí El termómetro Ya bajó Pero estaba casi en la línea roja Y jamás habíamos llegado a ese punto Era como subiera Es el motor de tu carro Pero prendidito, banda Vamos a traer las carnes de una vez Y compré en esa boutique de carnes Aquí tenemos dos revives El primo me acompañó Le dije ¿Quieres uno? Te invito a un revive Y nos lo hacemos pronto Digo que Simón Mario y Juan se nos unieron a la fiesta Dijo Juan que tenía ahí algo de bistecillo El primo sacó otros bistecillos Que tenía por ahí unos chiquitillos Vamos a ver qué tal la carne de la boutique Sellada al vacío Y no está tan marmoleada Pero se ve bastante, bastante bien Y no está tan cara A comparación de las carnes premium De Chedrawi O de la H.I.B. Y le hace una limpiadita al asador Y va a ser una toma épica banda Abriendo el chorizo Pero pinches tijeras de derechos Que conmigo no sirven Primo me echen la mano por favor Lo a regret La H.I.B. Si El Señor B.O. Él es mayor Para que la reglas No Lo a La H.I.B. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!